Probaste la dieta del nutricionista, un déficit calórico, una dieta paleo o tal vez una dieta vegana pero no viste resultados, es hora de que pruebes esto. Hola fanáticos del fitness, soy Eran Yepes, especialista en nutrición fitness y yo te voy a poner en forma mientras comes a lo hablo rico. Si sigues mi canal, sabes cuál es mi filosofía con respecto a la nutrición. No existe una dieta perfecta para todos, pero sí una que se adapte mejor para ti. Hay demasiados factores que incluyen en el tema de la dieta como para decir esta es la dieta que todos debemos seguir. Y es por este motivo que les he compartido información de diferentes estilos de alimentación para que sí puedan tomar una decisión informada de qué tipo de dieta y programa de ejercicio podría ser el correcto para ustedes dependiendo de su meta y también de su bioindividualidad. Pero después de haber ayudado a miles de personas a lograr sus metas, he notado que alrededor del 70% de mis clientes les va mejor que una dieta cetogénica modificada y ayuno intermitente. Y si no sabes lo que es esto, busca Ayuno Intermitente de Adrián Yepes en la barra de Google o en la barra de YouTube. La dieta cetogénica o dieta keto es básicamente una dieta reducida en carbohidratos. Yo sé, nada nuevo. Pero la clave está en reemplazar esos carbohidratos por grasas buenas. Esto te dará los nutrientes que necesitas, te mantendrás satisfecho y la podrás disfrutar porque tienes más variedad. Y también porque comer grasas causa placer ya que tu cerebro libera un neurotransmisor que se llama dopamina. La dieta cetogénica tradicional es muy estricta y te priva de varios alimentos que en la mayoría de los casos no es necesario restringir, aunque en algunos de los casos sí lo es. La dieta cetogénica o Kiro optimiza a tu cuerpo para que uses en tonas de la grasa como energía en lugar de azúcar o glucosa. Y esto te trae un listado grande de beneficios de los cuales he hablado antes. Mi versión modificada de Kiro, en conjunto con diferentes protocolos de ayuno intermitente dependiendo de tu sexo, edad y otros factores, te permite optimizar a tu cuerpo para esto. Pero sin necesariamente estar en un profundo estado de cetosis las 24 horas del día y los 7 días a la semana. Esto simplemente no es necesario para ver resultados en la mayoría de los casos. En mi versión podemos incluir alimentos como almendras, maní, pistachos e incluso ciertas frutas. También podemos hacer cargas controladas de carbohidratos, ya sea a lo largo del mes, semana o incluso días en ciertas personas. Este modo de alimentación ha simplificado y mejorado mi vida y la del 70% de mis clientes, ya que no tengo que esclavizarme en comer cada 3 horas como lo hacía antes. Y este simple cambio me ha liberado tiempo y recursos para producir más contenido, trabajar en mis proyectos y alcanzar las metas que quiero. No sé si es algo que haré para siempre ya que las circunstancias siempre cambian, pero en los últimos 2 años definitivamente esto me ha resuelto la vida. Por todos estos motivos, el contenido de mi canal estará orientado a darte las herramientas y el conocimiento que necesitas para hacerlo correctamente. Y si no puedes esperar a poner esto en práctica, descarga mi programa Stream Fat Loss o el programa Hard Weight Loss de adriangiepes.com, te dejo el link en la descripción. Si no lo has hecho todavía, suscríbete al canal, actives las notificaciones, no olvides darle like a este video y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias por ver el video.